Bueno, entrabas en la segunda parte, en el tramo mejor, ¿no? ¿Cómo has visto este primer partido aquí en la Albuera, Gabriel? Pues según han ido pasando los minutos, es que cada vez se siente más, ¿sabes? Y desde el banquillo ya, con ganas de vivirlo, ¿sabes? De salir a comerte el campo y la verdad que sí, muy buena sensación. Gente que viene de Canarias como tú, este calorcito que te ha dado la Albuera, ¿te ha gustado? No, la verdad que se simuló mucho a lo que hay allí, 30 grados, 32, una caldera. Bueno, ha sido un partidazo el que hemos visto esta tarde. La pena, yo que sé, como os habéis adelantado y os veíamos tan bien, la primera parte ahí un poco más igualada, pero el comenzar la segunda de esa manera, marcando, hacía presagiar que iba a ser un partido donde en cualquier momento lo podíais matar. Se adelantaban ellos y habéis sabido reaccionar que es lo importante, ¿no? Sí, no, la verdad que, gracias, ¿sabes? Este equipo, yo lo dije antes, salgan las cosas mejor o peor, nunca se va a rendir, siempre tiene esa garra, ese pundulón que también añade el míster, siempre, como lo vive y eso, claro, no se contagia. A la ducha, gracias. Gracias, hasta ahora.